Y todo lo que vuelve, alguna vez fue En formas que lo siempre, podemos comprender Y me gusta que bailes, así tan libre El misterio de la vida, se esconde en tus pies El día terminó, yo me la pasé pensando en vos Sé que no pensaste en mí, y todos perdemos aquí Me gusta lo que me haces sentir, me gusta que me sienta así Te pido no te olvides de mí, el verano no se quiere ir El mundo es imperfecto, pero puedes cambiarlo No estés siempre cansado, en el pasado Y más bien que te proyecte, oh, hacia adelante Ahí donde tus ojos, aún no alcanzan a ver El día terminó, yo me la pasé pensando en vos Sé que no pensaste en mí, y todos perdemos aquí Me gusta lo que me haces sentir, me gusta que me sienta así Te pido no te olvides de mí, el verano no se quiere ir Oh, 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 oh Gracias.